Nacho Ceci, no Confirma, no me hagas esto Nacho, estás con Candelaria, están saliendo Ceci, Ceci, gracias Chao Ceci No te quiero hacer nada, solo preguntar ¿Estás de novio o no? Chao, que te voy a agarrar ¿Estás haciendo a alguien a Candelaria? Chao, me tengo que ir Pero una sola cosita, es la primera semana No me rompas el corazón Es la primera semana, te vi muy bien Te vi muy bien en el programa Fantástico esto Te juro que me encanta la pareja Le gusta a Mirta, a Marcelo Me voy Please, dale Por favor, me tengo que ir ¿Sí o no? Me tengo que ir ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias Muy bien Estoy muy contento Al próximo lugar que vayas, avisanos Así tenemos la imagen Bueno Igual nos fueron a ver a Coco Sí, fui a ver a Coco, un amigo ¿La pasaste bien? Siempre, siempre, un gran espectáculo Podemos decir entonces que sí Que están saliendo ¿Están saliendo o no con Candelaria? No sé si, por favor No quiero ser mal educado Please, dale Gracias